Según la Ley Orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, cada agremiado y agremiada debe colaborar con el financiamiento de la institución. Este aporte se conoce como cuota. La Ley Orgánica del Colegio establece la creación del fondo de mutualidad al que se destina el 80% de cada cuota de colegiatura. Por un acuerdo adoptado en la Asamblea General desde el año 1994, estos recursos los administra el Instituto Nacional de Seguros. Este fondo tiene tres componentes. Primero, financia una póliza de vida de 4 millones de colones en caso de fallecimiento de la o el abogado. Adelanto por incapacidad total y permanente antes de los 60 años. Primero, adelanto de la mitad de la póliza de vida en caso de enfermedad terminal y adelanto del 20% del monto asegurado para gastos funerarios. Segundo, en una cuenta individual de cada agremiado y agremiada en el IMSS, se deposita un monto para su fondo de retiro, el cual puede retirarse a partir de los 60 años de edad. Tercero, el abogado o abogada cuenta con una póliza de gastos médicos hasta por 1.250.000 colones. El 20% restante se utiliza para financiar la educación jurídica continua, el funcionamiento de las 17 sedes regionales del colegio, así como el trabajo de más de 40 comisiones jurídicas en las que participan 500 colegas. ¡Gracias!